¿Qué pasa sinvergüenza? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, por fin un día un poco decente, aunque hace frejito, pero bueno. Después de, supongo que muchos habréis visto el short que subí el otro día a consecuencia del terrible suceso este que les pasó a Vicente y Fernanda, para el que no lo sepa, bueno, pues sufrieron un ataque de siete individuos y bueno, les pegaron una paliza, bueno, a ella ya sabéis, os podéis imaginar lo que le hicieron y demás y bueno, el caso es que, bueno, afortunadamente parece que los han pillado y demás, pero esto me ha llevado a pensar una cosa, que también se van a cortar en la puta gloreta. Y... la madre que me parió, macho, ni se da el paso ni hostias ni nada. En fin. Entonces esto me ha llevado a pensar una cosa, que es verdad que hace tiempo que me rondaba la cabeza de hacer un vídeo sobre esto. Y hoy lo voy a hacer. La intro y ahora seguimos. La intro y ahora seguimos. El asunto es que, joder, yo muchas veces lo he pensado de diferentes moteros, moto aventureros, mejor que así llamarlos. Bueno, y sin moto también, hay mucha gente que va en bicicleta y demás, y en, yo que sé, en autocaravanas y en, en fin, hasta en kayak, que ahora os hablaréis. Y es increíble, macho, que es verdad que vivimos, es verdad que ellos lo hacen porque les gusta, porque quieren, porque viven de ellos, o también, algunos de ellos, por lo menos los que yo veo. Y el asunto es, joder, que también hay que echarle un par, bajo mi punto de vista, para en ciertas situaciones, en ciertos lugares, hacer lo que ellos hacen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues, bueno, ya lo comenté en un vídeo de, de, de los canales de YouTube que yo sigo, eh, gente como, no sé, voy a enumerar algunos de los que me acuerdo, así a bote pronto. Pues como, el primero, que yo creo que es uno de los más vistos, eh, si no el que más, que es Charlie Siniguan. Es un tío macho que va solo a todas partes, se mete en unos cidios, como él llama, berenjenales, que es pa' flipar. Es verdad que, afortunadamente, la mayoría, yo creo, de, de todos estos que van a hacer viaje de aventura, llevan su baliza, mira, me ha saludado por la M40, increíble. Eh, llevan su baliza de localización por si tienen algún accidente, se quedan tirados con la moto, les pasa cualquier asunto. Pero eso no quita que la baliza no te salva de algunas circunstancias, y si no que se lo digan, por ejemplo, a Vicente y a Fernanda, ¿no? Que ojalá, ojalá ya se encuentren mucho mejor y, bueno, les mando un fuerte abrazo desde aquí. Y, y claro, muchas veces te paras a pensar que, bueno, si me caigo por ahí y tal, Charlie Siniguan, por ejemplo, es un tío que hay veces que se queda tirado y se queda esperando a que pase alguien y le ayude a levantar la moto, porque la moto le ha quedado en alguna posición que no la puede levantar o lo que sea, o varado en un río, o, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero luego hay otras circunstancias que afortunadamente no pasan, o no pasan muy habitualmente, pero como hemos podido comprobar con esta movida, alguna vez pasa. Y las que pasarán que no nos enteremos, claro. Entonces, como decía, pues gente como Charlie Siniguan, por ejemplo, un tío que, que, bueno, a pesar de toda la mala fama que tiene México, él ha estado allí, no ha tenido problemas, de hecho, pasó allí toda la pandemia, no tuvo problemas, y por otro montón de sitios que se suponen peligrosos y, sin embargo, no ha tenido problemas. Llámalo suerte, llámalo lo que sea, o llámalo que lo normal es que no tengas problemas, ¿sabes? Esto es como, como debería de ser. También sigo, por ejemplo, a Nico Ride Me Five, otro tío que va solo por ahí, que se meten algunas también, o sea, en fin, un tío que también va solo. Antes llevaba una Transalp que pesaba el copón, ahora va con una Usbarna, creo que es una 701, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí. El tío le ha hecho una serie de mejoras, de historias y tal, pero otro que va solo, se mete en unos sitios, ha habido días que el chaval estaba durmiendo a las 3 o las 4 de la mañana y, de repente, la policía llamándole a la puerta del hotel y pidiéndole la documentación y es como si, yo que sé, bueno, lo que se encuentra en muchos sitios, las típicas policías corruptas y demás, que es un pasote. Otro que me viene a la memoria, pues es, por ejemplo, Soy Tribu, Agus de Soy Tribu también, otro igual, que va solo por ahí, hace no mucho, menos mal que se recuperó bien, tuvo un accidente en ciudad, se pegó, le abrieron una puerta y se pegó un buen leñazo y, pero bueno, pero también va solo por ahí, se queda tirado solo por ahí, tiene, en fin, son gente que yo que sé, le he echado un par. Yo, desde aquí, toda mi admiración, de verdad, porque me parece que hacen y nos hacen pasar muy buenos ratos gracias a las aventuras que ellos viven y a los sitios que ellos visitan, que la mayoría de nosotros soñamos con hacer, pero no hacemos, o sea, por diferentes circunstancias de la vida. Se me olvidan muchos, sé que hay uno en bicicleta, no recuerdo el nombre, pero sé que es Bicicleting, un tío en bicicleta, macho, por el mundo, por el Rolando. Hay otro chaval, creo que es argentino, que va con una especie de scooter, joven, no recuerdo ahora mismo el nombre, si eso lo busco y os lo pongo luego aquí, según lo digo. Otro que me parece alucinante, porque este sí que hace de todo, es Gonzaventuras, un chico de Segovia, de un pueblo de Segovia, de La Losa, creo más concretamente, y este tío se ha hecho viajes, por lo menos, o sea, se hizo un viaje en moto de 125 por los puntos jardineros de España. Se hizo el Duero en kayak, macho, desde el nacimiento del Duero hasta Portugal. El tío solo con el kayak para arriba y para abajo, con las circunstancias y tal que eso supone, ¿no? O sea, ¿qué te digo yo? También ha hecho, bueno, va en autocaravana, que si no recuerdo mal, ahora mismo está en Canarias. Va solo, otro que va solo a todas partes, ¿no? A ver, a ver, creo que se me olvida, se me olvida gente, seguro. Me dejo gente, seguro, los mismos Vicente y Fernanda. Afortunadamente van en pareja, son dos, pero fijaros, ¿no? Lo que ha pasado. Y, pues eso, gente que va por países extremos, complicados y tal, y claro, nosotros no nos damos cuenta, que es por lo que yo desde aquí quiero hacerles un homenaje, agradecerles que gracias a ellos vemos sitios que no hubiéramos visto ni de coña, y que nos hagan disfrutar de esos viajes que a nosotros nos hubiera gustado hacer y no hacemos, o como he dicho antes, por circunstancias de la vida, y lo vemos desde nuestro sofá, que encima vengan haters, gilipollas, que no tienen otro nombre, gilipollas, sí, los que han escrito esto son gilipollas, que encima les han dicho a Vicente y a Fernanda que poco les ha pasado, que les están bien empleados, pero vamos a ver cómo se puede ser tan retrasado mental, como ella dice, son viajeros de sofá, que no tienen ni puta idea, o sea, coger vosotros, iros por ahí, si nos pueden atracar en cualquier sitio, en cualquier ciudad, más grande, más pequeña, más famosa, menos famosa, le puede pasar a cualquiera, o sea, hay que ser descerebrado y retrasado mental, para decir que les está bien empleado, que tal, o sea, que poco cerebro, macho, o sea, de verdad, si alguno de esos lo estáis viendo, sois unos gilipollas, pero bueno, claro, esto es lo que pasa que es el no valorar lo que hace esta gente, que a mí me parece una cosa brutal, joder, qué miedito, este pedazo de bicho aquí al lado, a mí me parece una cosa acojonante esos viajes, y gracias, lo vuelvo a decir, que nos enseñan sitios que no bebíamos ni de coña, ¿no? Siento que me dejo gente que no, seguro que me dejo algunos que también viajan solos por ahí, y que, bueno, pues que se me, ahora mismo no recuerdo, pero que igual, o sea, y a los que no hacen vídeos, hay mucha gente que viaja por el mundo que no hace vídeos, ¿sabes? Y también están ahí, también están expuestos, seguramente más expuestos, porque lo que les pasa a ellos, pues igual no tiene tanto bombo, o tanta repercusión, como les puede pasar a estos que tienen, pues, cientos de miles o miles de seguidores, y bueno, pues esto, pues sale en todas partes, ¿no? Sí, algunos se habrán imaginado que si vengo por M40 y me meto por aquí, alguien que sea de Madrid, lógicamente, es que voy a Iwana Custom a recoger una cosita, que, igual en un short o lo que sea, algún día os enseñaré. Y, y bueno, aquí, 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 aquí con mucho cuidadito, a ver si me, podemos ir metiéndonos despacito por aquí, porque esta glorieta siempre pasa lo mismo. Y, vaya, y nos pilla el semáforo. Y, en fin, bueno, pues, a ver, hemos mencionado, hemos mencionado a Charlie Siniguan, a Nico Remy 5, a Soy Tribu, a Gonzaventura, Bicicleting, que se me ocurre, seguro que se me olvida alguno. Tengo, tengo la extraña sensación de que se me olvida alguno que también hace, hace sus aventuras. No sé, ahora mismo no caigo, pero seguro, seguro que, que hay alguno que sigo y ahora mismo no me viene a la cabeza. Bueno, en cualquier caso, lo dicho, como diría Majes, mis 10 es para todos ellos, que sigan con su ilusión, que es hacer esos viajes, que nos sigan haciendo disfrutar con sus viajes, con sus entrevistas a personas, a gente, cómo vive la gente en ciertos sitios, denunciar algunas cosas que pasan en algunos sitios. No sé, me parece, pues eso, me parece una auténtica pasada y ojalá, bueno, que sigan disfrutando de su pasión en este caso, que es, pues eso, hacer esos viajes y demás. Y nada, pues hasta aquí yo creo que el vídeo. Así que, bueno, un saludo a todos. Espero que os haya gustado y que tengáis en cuenta lo que supone el esfuerzo y lo que nos hacen disfrutar y agradecerles sobre todo a toda esta gente que hace estos vídeos. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡No!